. Tras dos años de peleas, tanto en juzgados como en los medios de comunicación, resulta que Ninel Conde, de 46 años, y el padre de su hijo, Giovanni Medina, de 34, retomaron su relación amorosa. Hace un mes te contamos que los captamos juntos en las playas caribeñas disfrutando de las Bahamas y después en Miami. Debido a que están retomando su relación por el bien de su hijo, debido a esta noticia que ha sorprendido a los seguidores. De Ninel, hace unas horas a través de sus historia de Instagram, realizó una publicación que dejó desconcertados a muchos. Acto que dejó al descubierto que no la está pasando bien, pues se decepcionó de un ser querido, por lo que deja entrever que se podría tratar de su actual pareja, Giovanni Medina, será que él la humilló y ahora lo exhibe en redes sociales, aunque la también actriz no aclaró de quién se trata, las cartas ya están puestas sobre la mesa.